El autor del libro del Génesis en el capítulo segundo nos habla de la creación y pone al hombre en el culmen de la creación. Dice el texto que creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Es decir que la criatura suprema de la creación es el hombre porque es semejante a Dios. Esa semejanza es una invitación a imitarlo, a ser santos como Dios es santo y a hacer uso de la creación razonablemente. Fijémonos bien que la ecología no es un asunto de hoy. Ya en el pensamiento de los hebreos y en la antropología hebrea había un gran respeto por la naturaleza porque era obra de Dios. El texto del Evangelio de Marcos nos habla precisamente de la pureza de lo que Dios nos ha dado. La corrupción del corazón del hombre viene de dentro del hombre, no por lo que comemos, porque lo que Dios nos ha dado para nuestro sustento es obra de la creación y es puro, es bueno, hace bien a la naturaleza humana. Quitémonos de la cabeza esos escrúpulos que tenemos muchas veces sobre las comidas. Las comidas todas sirven para el organismo, obviamente, respetando las cantidades y las dietas necesarias. Que el Señor que nos ha bendecido con tantos bienes para nuestro sustento, siga bendiciéndonos hoy a nosotros, para que hagamos siempre del medio ambiente que nos rodea, una obra de la creación, porque Dios bendice a su pueblo con la creación entera. Amén. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com Pante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.